Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo, la charla que te hagas y mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo de la especial, lo veis un gran día, hoy estoy mazo contento y mazo feliz porque hoy chavales y chavalas, chavalas y chavales ha llegado la hora y el momento de compartir poco el de Sergio una cosa muy importante, una cosa muy especial y un vídeo que es la hostia, que es increíble y que también será alucinante porque le voy a compartir todo lo que actualmente pasa de forma alternativa en la serie B de Ecuador, vale, hace poquito hice un vídeo de la primera edición de Ecuador, de la serie A, al lado de lo local y otro vídeo al lado de lo alternativo, pero me gustaría apirarme a esta segunda edición, a la serie B, porque en día por ejemplo está la marca Pro Sports haciéndole esa equipación al glorioso Invencible 9 de Octubre y es una equipación alternativa que me hace comenzar este vídeo de la mejor manera posible porque es una auténtica locura, en esta equipación del 9 de Octubre, manda el color azul marino y luego de forma secundaria hay algo encantador porque hay bastantes lugares con color celeste, aquí hay celeste, aquí hay celeste y luego también hay celeste por aquí y por aquí, en este caso la marca Pro Sports se ha visto por todo un proyecto de la zona céntrica, ponen ahí el sponsor de esta marca, es decir la imagen de esta marca y también el suelo de este equipo y en este mismo lugar, tras este escudo han puesto de forma horizontal tres líneas con celeste, en ellas hay parecido ser que palabras y también hay obviamente estrellas porque aquí hay una estrella y también hay otra en este otro apartado, estrellas en esta zona principal y también estrellas por aquí y por aquí, esto en la hostia y luego también la equipación mola mucho porque en ella encima de este color azul marino han puesto un graficazo con parecido ser color morado, porque mirad este zoom, aquí hay obviamente otro color distinto al principal, distinto al azul marino y es un graficazo que también se pone un poquito por esta manga derecha por esta zona superior de la equipación que a mí me fascina, esta equipación está bastante chula, es la segunda del 9 de octubre y ahora pasamos a la equipación alternativa que es el glorioso Invencible Chacaritas FC, estoy utilizando exactamente gracias a la marca Astro, esta marca también para mí era desconocida, al igual que este equipo pero lo hace bastante bien porque le han hecho a Chacaritas FC este alternativo que es encantador, en ella hay un color principal cercano al blanco y una tonalidad amarillenta, negra y grisácea de forma secundaria, aquí por ejemplo hay color negro, aquí también luego ya comienza a apreciar el amarillento por este que presenta mucho amarillento arriba pero también muchísimo color negro abajo, negro y amarillento, luego también sobre todo hay amarillento en este escudo de este equipo, presenta la zona izquierda y en este detalle de la franja que nace justo encima de este escudo porque aquí nace una franja, el amarillo que baja hasta aquí, esta franja presenta amarillento pero aunque presenta amarillento no nos hace privarnos de apreciar el gráfico que sería una inspiración con color grisáceo porque encima el color blanquecino ha puesto grisáceo y un graficazo que parece ser, presenta un lobo porque esto parece un lobo, esto es encantador, la equipación mola tío pero sería mucho mejor siempre y cuando presentara tan en gráfico por aquí y por aquí porque aquí arriba hay gráfico pero luego las mangas no hay gráfico alguno y esta a mi me tiraría pero la equipación no es así, mola mucho, esta de Chacaritas FC hecha por la marca Astro y ahora pasamos a la equipación alternativa que Kuniburo FC tiene gracias a la marca Lotto esta marca es más conocida que la marca Astro, es la que patrociné hace tiempo al Deportivo de la Coruña y es una marca que a este conjunto de color le ha brindado esto alternativo que a mi no me gusta porque parece algo de enteramiento en ella manda el color negro, luego han puesto un graficazo con grisáceo abajo y luego en forma secundaria hay mucho pero mucho mucho rosado, aquí rosado, aquí rosado y luego un detalle bastante finito con rosado desde aquí hasta aquí y también desde aquí hasta aquí esto con rosado y para mi lo más especial es ver el rosado y el gráfico que se pone aquí pero la equipación parece de entrenamiento y a mi lo siento mucho, no me gusta mucho esta de Kuniburo FC hecha por la marca Lotto y ahora pasamos a la equipación alternativa que la marca Bowman la ha hecho a Guadaceo, este equipo está con esa marca y este equipo siempre cuenta con un escudo que se plasma con amarillento y con verde y ahora mismo en esta equipación alternativa vemos reforma secundaria lo que siempre en la primera es lo principal, vemos detalles con amarillento y con verde hay negro mandando y luego ponen también un graficazo en la zona principal que es taco que presenta en este caso amarillento y también ponen amarillento por aquí y verde por ejemplo por aquí y por aquí verde, verde, amarillento al igual que en este escudo y luego ya el graficazo mola pero digo lo mismo que decía aquí, sería mucho mejor equipación con el gráfico también ubicado en esta manga y en esta porque aquí gráfico, no hay solamente gráfico en la zona principal pero así mola mucho y también mola aunque presenta todo en la zona céntrica porque aquí la marca Bowman pone su escudo, su imagen en la zona central y también ponen los de Guadaceo su escudo debajo de este logotipo de la marca Bowman así que todo en la zona céntrica pero en esta equipación a mi me gusta, para mi esta es mucho más interesante que esta anterior y esta me hace pasar ahora mismo a esta equipación alternativa de Guayaquil City este equipo está con la marca Astro y es una marca que lo ha hecho muy bien aquí porque ha puesto el color carre de forma secundaria por ejemplo este logotipo por ejemplo en este cuello y también me encanta la equipación porque en ella juntan un graficazo que tiene que ver con este escudo con un graficazo vertical torcido porque aquí arriba hay líneas verticales torcidas con color granate oscuro luego ya abajo se junta este detalle vertical torcido con este escudo que se pone con bastante amplitud en este lugar izquierdo ese escudo de la zona izquierda es el que se pone ahora mismo aquí con graficazo y aunque se pone dos veces la equipación me encanta porque se junta lo vertical torcido con este detalle del escudo y queda fantásticamente bien aunque sería mucho mejor equipación también con gráfico vertical torcido por aquí y por aquí entiendo que aquí aquí no puedes poner el escudo pero sí que podrías poner este detalle vertical torcido porque sería mucho mejor equipación y sería para mí mucho más agradable apreciarla pero así estoy contento por ella y así pasa ahora mismo a la equipación alternativa del glorioso e invencible Independiente Juniors este equipo está con la marca Marazón al igual que por ejemplo la selección nacional de este país y ahora mismo me encuentro con la marca Marazón aquí lo ha hecho mucho mejor que aquí porque mirad que auténtica locura en ella ponen toda la zona céntrica escudo tipo la zona central y luego ya ponen un cuello bastante amplio con color negro negro toda la zona céntrica y para mí lo más espectacular es ver que con parece ser dos tonos de color rosado ambos son graficazos porque este gráfico se pone con mucho rosado aquí arriba luego ya con un poquito de rosado oscuro en la zona céntrica y luego ya se juntan ambos rosados en la zona derecha inferior para hacer algo que para mí tiene que ver no sé por qué con el cuerpo humano te lo juro que yo al ver esta equipación digo hay algo del cuerpo humano en ella porque parece algo del cuerpo humano esa es tan de chula por este graficazo es para mí la mejor del momento porque no veo ninguna en este vídeo que sea mejor que esta aunque esta y estas también eran fantásticas y me hace pasar la equipación de Marazón hecha para Independiente Juniors a la equipación alternativa que Leones está utilizando gracias a la marca Humbro porque este equipo hace poquito no sé por qué ha fichado por esta marca y también ha cambiado ya lo comentaré en el próximo vídeo de color principal porque antes el color principal era amarillento y han puesto de forma principal la equipación local el rojizo aún así en la segunda manda el azul y también hay bastantes detalles con color blanquecino porque mirad lo que la marca Humbro ha hecho en ella han puesto el cuello con blanquecino el logotipo de la marca se pone en la zona derecha con blanquecino y luego en la equipación han puesto un azul como principal y yo juraría apreciar otro azul porque mirad este detalle superior o sea aquí arriba seguramente que en esta equipación han puesto un graficazo a mí me gusta la equipación pero lo que no me parece espectacular y lo que no me parece bonito es que se ve bastante el detalle de la costura de la equipación porque mirad esta zona y esta aquí hay como una tira aquí hay otra y esto me tiraría pero la equipación mola porque en ella han puesto el cuello normal y han puesto un graficazo con dos azules en esta zona superior y el blanco de forma secundaria esta de Leones para esta presente serie B de la Liga de Ecuador y también quiero enseñaros ahora mismo la equipación alternativa de Manta FC esta por la marca Hasa Evolution esta marca era para mí desconocida pero la he hecho a Manta FC una equipación alternativa que me gusta pero no y Sergio a ti esta por qué te gusta pero no pues bien me gusta porque en forma secundaria han puesto lo que la primera es lo principal han puesto de forma secundaria mucho celeste y mucho blanquecino pero lo que no me convence es ver este escudo así en la zona céntrica porque yo quiero verlo en la zona izquierda y lo que tiene la marca Hasa en la zona derecha y también quiero ver este escudo de esta manera porque este equipo de Ecuador tiene este escudo y aquí se pone de forma céntrica y también de forma monocromática aquí hay mucho color negro, aquí hay color negro parece ser que en esta manga derecha hay gris hacia el agua que en la manga izquierda y luego ya a partir de este escudo que se pone, insisto, con estilo monocromático me encuentro con bastantes rayos verticales que presentan celeste y blanquecino dos con celeste, dos con blanco y esto es lo que tiene que ver con la equipación local porque gracias a estos detalles ponen lo de la primera equipación y la segunda lo celeste y lo blanquecino se pone con detalles verticales y esto me gusta pero la equipación no me convence por este escudo y tampoco me parece bien que presente estos sponsors porque son muchos los que aparecen en ella aún así mal no he estado por este de vertical me gusta un poquito y es la que me hace pasar ahora mismo a la equipación alternativa de San Antonio que está este por la marca Elohim, esta marca lo hace siempre muy bien seguro que he visto en la serie A, lo han hecho bastante bien en los equipos y en esta alternativa de San Antonio han hecho algo espectacular porque juntan dos verdosos para hacer un graficazo de la equipación y para ponerlo también por las mangas y también aparte han puesto detalles secundarios con un color azul marino y con color blanquecino aquí solamente azul marino este cuello y luego también hay azul marino en las mangas pero ahí se junta el azul marino con el color blanquecino y a mí me encanta y me parece espectacular ver que se pone el escudo a la zona izquierda el nuevo tipo de esa marca en la zona derecha y que por aquí, por aquí y por aquí han puesto un auténtico graficazo porque esa equipación mola por este gráfico aunque es cierto que es una puta mierda ver que ahora mismo en los source no se continúa este gráfico tío, te imagínate, esa equipación en conjunto con también graficazo porque ya que hay gráfico de equipación podrían ponerlo en los source no lo han hecho y por ello la equipación sigue gustándome porque la equipación, lo que es la equipación está de puta madre así que esta es la equipación alternativa de San Antonio y esta fue la marca de Elohim y es la que me hace pasar ahora mismo a esta equipación que es la última del vídeo y que es también realizada por la marca de Elohim y en este caso para Vargas Torres este equipo vista así de forma alternativa y cuenta con ese escudo a la zona izquierda con el logotipo de esa marca de la zona derecha y con color negro y dorado porque la unión de ellos queda súper bien y hace posible a la gente como voy a apreciar esto en Vargas Torres que es encantador vemos el color dorado solamente por aquí y por aquí luego vemos el sponsor con también color dorado y para mí la equipación es espectacular porque en ella hay como distintas partes ponen parece ser que palabras en la zona superior con dorado encima de negro han puesto parece ser que palabras luego han puesto como un mapa aquí abajo porque hay como partes que nos hacen apreciar un mapa luego aparte han puesto la corona de este escudo también en la zona izquierda inferior y luego la equipación termina abajo con frases en dorado así que esta me gusta mucho y es la última de este vídeo en el cual he mostrado todo lo que se ve actualmente en la serie B de Ecuador esta competición es bastante conocida en Ecuador mucha gente la sigue y yo hoy la he conocido porque he querido investigar y aprender y lo he hecho mostrando cosas como esta, como esta, como esta y como esta vídeo histórico ya por goles Sergio ha sido un placer, muchas gracias por haberme, muchas gracias por haberme amor y gracias a la gente que me sigue porque ya por ello estamos muy cerca pero muy, muy cerca de ser por goles Sergio nada más y nada menos que 24.000 suscriptores tío que se preparen porque pronto serán 25.000 y que se preparen porque pronto en tan solo dos horitas haré un vídeo mostrando todo lo local que se ve actualmente en esta serie B de Ecuador esperad hacer el vídeo con ansias dadle a me gusta este, compartidlo con mucha gente y hasta la próxima vez con mucho amor me piro, os quiero gracias por hacer lo posible soy la hostia chao 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 chao